La alcaldesa de Lima, Susana Villarán, evitó pronunciarse sobre la renuncia del presidente de MAPI a raíz de las denuncias periodísticas por las unidades de Serenazgo y por otro lado también el proyecto Vía Parque RIMAC. Villarán inauguró el primer centro especializado de atención integral para adolescentes y jóvenes en Lince. Presidió la inauguración del primer CISO El Joven en el distrito de Lince. La alcaldesa de Lima, Susana Villarán, dio un breve discurso, develó la placa y se fue dejando varias preguntas en el camino. El Centro de Atención Integral para Adolescentes y Jóvenes es el primero del sistema metropolitano que atenderá de manera personalizada a este grupo social en temas preventivos, situación laboral y educativa, así como resolver problemas de origen emocional. Una ciudad es más humana si se ocupa realmente de manera integral de sus adolescentes y de sus jóvenes, poniéndoles la mano y diciendo, aquí estamos para ustedes. A través de diferentes servicios, este centro especializado tiene el objetivo de atender a 174.000 adolescentes y jóvenes de Lima Metropolitana. El doctor Oscar Ugarte Ubiyuz, presidente del CISOL, anunció el inicio de funciones de otros tres módulos CISOL Joven en el RIMAC San Juan del Urigancho y Villa El Salvador. En las primeras ocasiones.